Máxima tensión en México. ¡Guerra de drones en los cielos mexicanos! Desde hace más de siete años, los drones comerciales han sido aprovechados por los cárteles mexicanos para diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, vigilancia y ataques directos a civiles, policías, militares y otros grupos del crimen organizado. El uso de estos dispositivos se ha convertido en una herramienta clave para los cárteles, lo que debería poner en alerta a las autoridades de seguridad en México. El uso de drones por parte de los cárteles comenzó a registrarse a principios de la década de 2010, principalmente para el tráfico de drogas y vigilancia. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando un incidente llamó la atención de los medios internacionales. Un dron cargado con 2.5 kilogramos de metanfetaminas se estrelló cerca de San Diego, California en la frontera con Tijuana. Este hecho apenas generó revuelo mediático en ese momento. En 2017, se registró el primer caso de un dron comercial utilizado con fines ofensivos en México cuando la Policía Federal incautó un vehículo en Guanajuato que contenía armas y un dron armado con explosivos. A pesar de que la situación fue catalogada como un evento aislado, evidenció el peligroso potencial de estos dispositivos en manos de grupos criminales. Para 2018, el uso de drones para ataques se hizo más evidente cuando un dron equipado con granadas intentó un atentado contra el Secretario de Seguridad Pública de Baja California. Aunque las granadas no explotaron, este evento marcó un punto de inflexión en la percepción de las autoridades sobre la creciente amenaza. Con el tiempo, tanto los cárteles como el gobierno mexicano comprendieron que los drones se estaban convirtiendo en una herramienta esencial para el crimen organizado, ya fuera para el tráfico de drogas, la vigilancia o los ataques selectivos. La eficiencia de los drones comerciales en situaciones de conflicto quedó demostrada en la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, donde ambos bandos emplearon drones para ataques kamikaze y lanzamientos de granadas. Esto también subrayó su efectividad en las operaciones de los cárteles mexicanos, quienes han adaptado estos dispositivos para diversas finalidades. Los drones pueden ser modificados para transportar explosivos, actuar como cámaras de vigilancia e incluso servir para ataques precisos con artefactos caseros. En algunos casos, los explosivos incluyen granadas, morteros, bombas improvisadas o dispositivos caseros llenos de metralla. Uno de los métodos preferidos por los cárteles es el uso de drones con mecanismos de liberación de proyectiles conocidos como dropping kits, que permiten soltar explosivos de manera remota. Estos dispositivos pueden causar incendios, destruir estructuras y provocar graves heridas. La precisión de los drones se mejora al adaptar los explosivos con aletas que les permiten cortar el aire de manera más eficiente y caer en el blanco con mayor exactitud. En México, los cárteles más activos en el uso de drones son el cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG y la familia michoacana. Ambos grupos han utilizado estos dispositivos para ataques tanto a fuerzas de seguridad como a cárteles rivales. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, el uso de drones explosivos por parte del crimen organizado pasó de cinco ataques en 2020 a 260 en el primer semestre de 2023. Se espera que esta tendencia continúe en ascenso durante 2024 y 2025. El CJNG y la familia michoacana han desarrollado estructuras organizadas para el uso de drones con operarios especializados, llamados droneros, quienes son responsables de pilotear estos dispositivos. Incluso se han encontrado parches que los identifican como parte de una élite dentro de los grupos criminales. En enero de 2024, la familia michoacana atacó la localidad de Buenavista de Los Hurtado, en Guerrero, utilizando drones y rifles, resultando en varias víctimas mortales. El CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho, ha sofisticado el uso de drones hasta tal punto que algunos miembros clave, como Ricardo Ruiz Velasco y Juan Carlos Valencia González, han sido identificados como responsables de introducir esta tecnología en el cártel. Este grupo criminal ha utilizado drones para atacar campamentos rivales, como los Viagras, los Caballeros Templarios y el cártel de Sinaloa. Los droneros del SEQNG suelen adquirir sus drones a través de sitios como eBay y Amazon, principalmente de la marca china Dejuei, que ofrece modelos accesibles y efectivos como el Mavic 2 y Mavic 3. Estos drones son equipados con kits para lanzar explosivos de forma remota, lo que les permite atacar a objetivos a varios kilómetros de distancia. En resumen, la guerra de drones en México representa una evolución alarmante en la forma en que los cárteles operan y su creciente sofisticación plantea serias implicaciones para la seguridad nacional, así como para la estabilidad de diversas regiones del país. En México, un problema cada vez mayor afecta a millones, la inseguridad. La vida cotidiana de los ciudadanos se ve constantemente amenazada por la violencia y el crimen organizado. En los últimos años, la violencia y el crimen organizado se han disparado, sembrando miedo e incertidumbre en cada rincón del país. Las calles que antes eran seguras ahora son campos de batalla. Las autoridades batallan para contener la situación mientras los ciudadanos buscan cómo protegerse. Las fuerzas del orden se enfrentan a desafíos sin precedentes, tratando de mantener la paz y la seguridad. La tecnología, como los drones, se ha vuelto un arma de doble filo, usada tanto por delincuentes como por las fuerzas del orden. Los drones, que alguna vez fueron herramientas de vigilancia y seguridad, ahora son utilizados para el mal. La lucha por la seguridad prosigue con un futuro incierto. Las noches se llenan de patrullas y la gente vive con miedo, esperando que el próximo día traiga algo de paz. En respuesta, las comunidades se organizan, formando grupos de vigilancia vecinal y participando en reuniones comunitarias para discutir medidas de seguridad. La solidaridad se convierte en una herramienta vital. Las autoridades también invierten en tecnología avanzada, entrenando a sus fuerzas con drones de última generación para mejorar la vigilancia y la respuesta ante emergencias. A pesar de los desafíos, hay historias de éxito. Operaciones policiales efectivas y la captura de criminales traen esperanza a las comunidades, que celebran cada pequeña victoria. La lucha por la seguridad en México es constante, pero la esperanza y la resiliencia de su gente son inquebrantables. Con cada esfuerzo, se construye un futuro más seguro para todos. La batalla continúa, y aunque el camino es largo, la determinación de los mexicanos promete un mañana mejor. En este capítulo final, exploramos la relación geopolítica entre México y Estados Unidos y cómo esta dinámica influye en la guerra con drones en México. La cooperación en seguridad y los desafíos para combatir el crimen organizado son fundamentales. Con el auge de la tecnología de drones, esta relación ha adquirido nuevas dimensiones. Estados Unidos proporciona apoyo tecnológico e inteligencia a México. Sin embargo, el flujo de armas ilegales y la demanda de narcóticos desde Estados Unidos alimentan la violencia. Los drones son cruciales en la vigilancia de la frontera. Se utilizan para rastrear cruces ilegales y rutas de contrabando. Los cárteles también usan esta tecnología para evadir la detección. Las operaciones conjuntas y la inteligencia compartida han dado lugar a importantes detenciones. Sin embargo, los desafíos siguen siendo inmensos. El camino a seguir requiere una asociación continua y un compromiso inquebrantable.